En el centro de la ciudad, buscando tu nuevo hogar, Urbis te va a encontrar, donde puedes soñar. Rosa, color de alegría, tu vida llena de energía, Urbis te lleva al lugar donde quieres estar. Pásate a Rosa, donde el futuro es brillante, Tu hogar, tu alegría, búscalo en Gran Vía 56. Rosa, color de alegría, tu vida llena de energía, Urbis te lleva al lugar donde quieres estar. Pásate al rosa, pásate al rosa, Donde el futuro es brillante, tu hogar, tu alegría.